Con la finalidad de reducir los niveles de basura que se observan en diferentes arterias del distrito de José Leonardo Ortiz, el gobierno regional de Lambayeque entregará en los próximos días 10 compactadoras a esta comuna, esto en el marco de un convenio firmado entre ambas entidades ante el deficiente sistema de recojo de residuos sólidos. Estas 10 compactadoras con una capacidad de 15 cubos cada compactadora cubrirán la demanda que hoy requiere Leonardo Ortiz para solucionar el problema de residuos sólidos. Son 10 compactadoras que con un buen plan de manejo de rutas van a solucionar en casi el 90% la problemática ambiental de José Leonardo Ortiz. La gerente regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, Cirley Bernabé, recalcó que se han realizado las coordinaciones respectivas con el Ministerio del Ambiente para evitar contratiempos con el presupuesto para el mantenimiento de estas unidades. A través de mi gerencia hemos tenido una reunión de trabajo con la Ministra del Ambiente la doctora Fabiola Muñoz y el Viceministro de Residuos Sólidos para determinar los mecanismos que garanticen la sostenibilidad de este proyecto y que se capacite y se implemente un sistema de ruteo y se recaude los medios económicos para sostener esta maquinaria. Con esta maquinaria que se suma a las seis unidades que ya vienen trabajando en esta localidad, se espera poder acabar con el problema del recoge de basura en poco tiempo. Una comisión técnica del Minam para en reunión de consejo fijar las rutas seguir para un feidicomiso donde garantice que el MEF con el Banco de la Nación y la Municipalidad de Chiclayo garanticen los recursos para darle sostenibilidad a estas maquinarias que entre Galonardo Ortiz no a paliar, como te digo, sino a solucionar el tema de la contaminación ambiental por residuos sólidos. Agregó que antes de la declaratoria de emergencia se interviene con uso de maquinaria pesada apoyando en el recojo de residuos sólidos de manera especial en la avenida Chiclayo donde se localizan los focos de mayor contaminación.